Música Buenas tardes amigos de Rueda el Balón Una vez más estamos con ustedes después de 6, 7 meses por allá Pero ya estamos nuevamente con ustedes a partir de hoy Todos los jueves pueden ustedes escucharnos Porque muy pronto estaremos en vivo a partir de las 12 del día Hoy está con nosotros un invitado que trajo a Ciudad Unam por primera vez La Tercera División a Mateos Porque esta no es Tercera División Profesional Esta se llama Tercera División a Mateos El encargado de este proyecto es el señor Es el señor que todos conocen ustedes como Adolfo Orozco A quien le dicen el Fitos, una persona muy conocida en el ambiente populero Fitos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo bien, Pepe, ¿y usted? Y está con nosotros también el capitán del equipo El capitán del equipo, Cristian Anthony Ayala Cristian, bienvenido al programa Pues bienvenidos ustedes Y quiero hacerte la primera pregunta A ti Como director técnico Y como encargado de este proyecto ¿Qué es la Tercera División a Mateos? La Tercera, para nosotros En sí, la Tercera Este proyecto a la Tercera a Mateos Es pues Un proyecto muy, muy bueno Para los muchachos, para que se jodguen Aquí en Guzmán, como en Guadalajara Para que, pues, en sí Es un, ¿cómo le puedo decir? Es un buen torneo Es un buen torneo Y lo queremos para que ellos, los muchachos Se jodguen, se jodguen en sí Este proyecto es algo costoso ¿Cómo es que está saliendo a A, digamos, como se pudiéramos decir ¿Cómo están saliendo con gastos? ¿Cómo están saliendo adelante Con todo eso que origina Esta Tercera División? Ahorita, hasta el momento Gracias a los muchachos Los muchachos son los que están haciendo todo eso Ellos con rifas Han vendido muchas rifas, la verdad La gente nos ha apoyado Hasta el momento muy bien Y hemos sacado En tres partidos que llevamos De ahí, de los muchachos Hemos sacado los gastos para todo Lo que es uniformes Lo que es gastos de viajes Cancha Fútbol también Y algunas cositas Que vamos pagando Pero falta mucho Falta mucho por pagar, la verdad Pero gracias a ellos Vamos adelante Primeramente vemos Este Salidas Arbitrajes Comidas Porque por menos que se quiera Si salen Pues aunque sea Llevan un taco de frijoles Aquí Entre todos O si llegan a alguna parte Allá Pues sale muy costoso Este Pero también el viaje Y el arbitraje Pues me imagino Que son arbitrajes Caros Porque según eso Son árbitros profesionales Que aunque no tengan Nada de profesionales Pero si tienen de De costo ¿No? Así es Así es Y como todo eso Este es en colaboración De todos Los padres de familia O tienes Algunos Patrocinadores Pues mira Este Pepe Hasta el momento No tenemos patrocinadores Hasta el momento Todo Como te vuelvo a repetir Todo lo han hecho Los muchachos Con su esfuerzo Todos ellos Hay alguna persona Que se nos arrimó Este Nos Nos trató de apoyar Pero Creo que no le No le No sé No le combinó El proyecto De la tercera Y se hizo un lado Y entonces Si nos dejó Nos dejó A todos nosotros Y no queremos Dejar el proyecto Empezando Ni a la mitad Queremos terminarlo Como sea Y también Queremos ser un buen Un buen torneo La verdad La cuestión de la cancha Este Desde luego Que Me dicen a mi Porque no la conozco No la conozco Me han invitado Pero como no tenía En que moverme Unos me decían Voy totino No se trata De dar molestias La cancha esa Dicen que está muy bonita Tiene tribuna Este Muy buen pasto Aunque es sintético Pero como lo hiciste Como te la prestaron O quien la consiguió A ver Explícanos todo eso Por favor Este Pues Yo traía Yo antes Sigo trayendo El equipo Pachuca Juvenil Un día Este Fui a la cancha De De la Antorcha Y hablé con la maestra La maestra No me acuerdo Su nombre ahorita Muy bien Pero gracias A Dios ha portado Muy bien la maestra Hablé con ella Y Que damos un trato De que nos la prestara Al Pachuca Para entrenar La maestra Accedió Y nos dijo Que sin problema Cuando sale El proyecto De la tercera Para Este Diamantes de Zapotlán Se le dice A la maestra Que el proyecto Va así Que si nos lo podía prestar Este Con un costo Pues Obvio Y la maestra Gracias a Dios Aceptó Aceptó Prestárnoslo Y hasta ahorita Hasta el momento Pues Se ha portado muy bien La maestra En prestárnoslo Digo la verdad Muy bien Pues que bueno Fíjate que Por ahí Por ahí Oí mucho Que ya la cancha La mina De los diamantes A la cancha Este De donde nació El nombre Diamantes De Zapotlán Este nombre Este nació Del equipo Del equipo De todos los muchachos Un día Estuvimos reunidos Con el patrocinador Que iba a ser Pues de nosotros Este Y entre todos Escuchieron Un nombre ¿Por qué? Porque el equipo Iba a ser De ellos De los muchachos Entonces Todos decidimos Ver un nombre Y La verdad La persona Que nos iba a apoyar Fue el que dijo Que se llame Los diamantes Y ya los demás Dijeron De Zapotlán Y es por eso Que nace Diamantes De Zapotlán Y a mi me gustó Porque tiene Algo así Que me gusta A pulirlos Ellos son unos diamantes Y hay que pulirlos Hay que los puliendo Poco a poquito Por eso es que tomamos Ese nombre De diamantes De Zapotlán Pues que bueno Y ojalá De veras Sean unos verdaderos Diamantes De Zapotlán Que salgan Jugadores De mucha calidad Este Ojalá Que tengan por ahí Un buen visor Que los esté observando Pero Sin intereses Mezquinos Sin intereses De esos que Que dicen Te voy a jalar Pues no te voy a dar No, no El chiste es Que salga un jugador Pero que salga Con ganas Que salga Con deseos De superarse Y sobre todo Con ganas De salud De No de Si tú quieres No de salvar Una familia No, no Pero si de estar Con una familia Un poquito más Moderada En cuestiones económicas Porque muchos Son jugadores Humildes Y nomás Se los llevan Y se van Y mueren No, no, no Se trata de que Ese jugador salga Pero que aporte Enseguida algo bueno Para su casa Exactamente Así es Fíjate que En estos días Creo que fue Antier El día que fuimos El sábado A Guadalajara Encontré un profe Que estaba aquí En Guzmán Que nos ayudó A un equipo De la selección Cuando estaban chiquitos Entonces Lo encontré En Guadalajara Y me habló Ayer Antier Me habló Por teléfono Y me dijo Fito Este Dile a sus jugadores Que le echen ganas Va a ir Una persona A estarlos Viendo Cada que vayan A Guadalajara Entonces Van a estar En la mira De una persona Que los va a estar Chicando Él lo hizo Porque vio Que traemos Muy buenos jugadores Y él lo hizo Con el afán De apoyarme A mí Y apoyar a ellos Al talento Y eso me gustó Mucho la verdad Pues es una buena idea Que promedio De edad Tienes en el equipo La edad Ahorita que estamos Que tenemos Es de 16 A 19 años Con tres refuerzos De 20 años Esa es la edad Que bien Que bien Y ahorita Platicando también Vamos a dar Un pequeño cambio Tantito Unas cuantas palabras Aquí para este muchacho Para el capitán Del equipo Cristian Cristian Anthony Ayala ¿Cómo te sientes tú Dentro de esta Dentro de esta categoría? Ya habías jugado antes En otra categoría Me imagino Pero en esta categoría ¿Cómo te sientes? Pues en esta categoría Si me siento muy a gusto Y más porque Pues con Tanto como el cuerpo técnico Como mis compañeros Como así porra O gente que me pregunta Que en donde juego Les explico todo Me siento muy a gusto Al decirles En En que equipo juego Y de donde ven Al estar muy a gusto En el equipo que estoy Jugando y compartiendo Cada momento Cada entrenamiento Con mis compañeros Pues que bueno Fíjate que Es un cambio Pues muchos dirán Que es lo mismo Jugar En una juvenil En una infantil especial Que es en la edad Que más o menos Tienen acá promedio A jugar en esta categoría Pero no es lo mismo Porque Acá hay equipos Según me doy cuenta En la tabla de posiciones En los calendarios De juegos Hay equipos Que son filiales De equipos De primera división Profesional Y el competir Contra ellos Ya te va dando Una nueva experiencia ¿No? Sí Al competir Con un rival Como por ejemplo Atlas Que Atlas es filial A A profesional Con un equipo A Chivas Que es filial Igual a profesional Es competir Con una persona Que Tú le quieres Bajar el puesto Que No sé Más delante Te pueden llamar A Hacer parte del club Y ahí Sería pelear Por un puesto A un A un Titular De De un equipo Que ya es filial A ti Fito Yo te preguntaba El otro día Acerca De si Él les exige A los Técnicos De estos equipos De esta categoría Algún gafet Ya de profesionales O que tengan algún Estudio De técnico Este No nos exigen nada Hasta ahorita Simplemente Nos exigen Tener el gafet Pero este Fíjate que Si es muy importante Tener mucha experiencia Porque ya es otro Otro nivel Es otra cosa Pero Yo como le dije A los muchachos Y como le dije Al cuerpo técnico Vamos a trabajar Todos parejos Desde el principio Hagan de cuenta Que ellos Como ellos no saben No decir nada Yo tampoco sé nada Entonces vamos a unirnos Y la idea que tengan ustedes Échemela Y vamos a ver Y vamos a ver Que vamos a hacer La idea que tenga yo Yo se las digo a ustedes Y vamos a ver Que vamos a hacer Pero en grupo En grupo Porque si la verdad O sea No nos piden Pues esto Que es el gafet Antes que nada Quiero hacer una pequeña aclaración La cual me sacó de duda Ahorita aquí El director técnico Desde a martes Porque ya había habido Quien había traído También esta categoría Aquí Que fue el atlas Pero Fueron en otro grupo Que es muy diferente A como se está Hablando ahorita De todas maneras Se hace la aclaración Porque dicen No somos los primeros Pero si somos Pero no somos los primeros En venir aquí Con esta categoría Pero aquí estamos nosotros ya Pues bien Vamos a seguir Praticando aquí Con el capitán del equipo Porque es importante Su actuación Dentro de la cancha ¿Cómo te has sentido Con tus compañeros En esta categoría? Pues con los compañeros De equipo Me he sentido Muy a gusto Muy Muy este Muy Como ya Los vamos formando Poco a poco Como nuestra familia Porque estamos unidos Dentro Fuera Y cordialmente Todos estamos unidos En comunicación Estar Saliendo juntos Este Salimos a cenar Salimos a A platicar O así Pero si Muy dentro de cancha Si nos sentimos Muy a gusto Más que nada Tu sabes Que la labor Del capitán No nada más Es llevar el café Sino simplemente Cargas Cargas una rosa En la mente Con tus demás jugadores Porque deben estarles Diciendo Que guarden su distancia Con el árbitro Primeramente Porque Ahí vienen Las amonestaciones No sé si ahí también Cuesten las amonestaciones Porque acá en el fútbol Profesional Cada amonestación Te cuesta Arriba de mil pesos Ahí es donde La federación mexicana De fútbol Se arropa Económicamente A lo mejor acá También es lo mismo No les cobran Por nada No Acá en Esta tercera No nos cobran Las amonestaciones No Son dos amarillas Una roja Bueno hasta ahorita Llevan dos partidos Jugados En esta categoría El primero Lo perdieron Lamentablemente Tres goles Por dos En un partido Que fue muy bueno Fue muy bueno Yo no lo vi Pero me platicaron Personas allegadas Ahí Porque pues ya ves Que no se puede uno Arrimar mucho ahorita Por cuestiones de la pandemia Y guardar No Guardar Un poquito La norma sanitaria Pero fue un partido Muy bueno Que dieron ustedes Estuvieron dos veces arriba Se empataron Y pues caballo Que alcanza Ganan Ustedes se dejaron alcanzar Ganaron Pero ahorita ganan Tres a cero ¿Cómo viste el cambio De un partido a otro? Lo que vimos En el cambio De un partido a otro Fue que Los errores Que cometimos En un partido En nuestro primer encuentro Los trasladamos A los entrenamientos Y ya de esos entrenamientos Fue lo que planteamos En nuestro segundo partido Que de ese segundo partido El sábado Primeramente Dios Es nuestro tercer partido Aparte Aparte Muy aparte De El conjunto ¿Tienes alguna individualidad De tus compañeros Uno que es tú Este va a meter goles Porque es un goleador nato Por esto Por aquello ¿Tienes alguna ¿Cómo te quisiera decir? ¿Alguna esperanza En uno de ellos Para que te resuelva un partido? Pues nosotros A lo mejor ya la falla Y te puede decirlo Pues vamos a hacerlo Pero tú ¿Cómo Tanteas tú Que tienes algún jugador Que dices tú Este no me lo muevan Porque este no va a resolver el partido Pues no? Es un jugador brillante Es un jugador brillante De la primera división ¿No te achicas? No Nada de eso Me da gusto A mí Y me siento gusto Enfrentar a un técnico De esos Porque Al final de cuentas En la cancha Son 11 contra 11 Son 11 contra 11 Y entonces No Al contrario Lo veo Y digo Vamos a ver De qué cuero Sale más correr Así es como yo Lo acepto El reto Bueno Así como Dices tú De cuero Sale más correr Pues creo que De ese cuero Va a hacer más correr No Pues mira Que bueno Porque Si Muchas de las veces Hay gente Que se achica Se achica Porque dice Ay, ay, ay O simplemente Como le decía Ahorita aquí A Cristian Vete tú Como capitán Y ves En el equipo Contrario Que está un técnico De esos técnicos De mucho renombre Y te vas a querer Sentir más Y que vas a querer Hacer más de la cuenta No Tú sigues siendo Tu juego ¿No? Así es Y así yo pienso Que tú Fito Zafoaca Estás metiendo Tu equipo Contra otro equipo Y punto Fíjate que El primer partido Que tuvimos Contra Atla Zurdo Cortés Este El técnico Pues llegaron Todos los jugadores De ellos En una En un nivel ¿Cómo te puedes decir? De estatura Todo promedio Un promedio Alto es todo Entonces los ves Que llegas Y dices Ay carajo Y ves al técnico Todos cambiaditos Todos ellos Uniformaditos Pues en este instante Pues si dices Ay carajo Pero no Se pasa Se pasa Por la adrenalina Y las ganas De echarle Y salir adelante La verdad No No nos hace De chico a ninguno Por si algo más Que quieras agregar Tú Nos vamos a despedir Porque el tiempo Se nos acaba Mucho rápido Aquí Algo que quieras agregar Algo que quieras Tú decir Del fútbol Ustedes Mira Mira Pepe Yo lo que quiero decir Es de que Este El equipo va a dar Todo Todo por Todos Todo por todos Aquí Este Ni uno es más que otro Ni es menos que otro Todos somos un grupo Unidos Todos Yo Yo lo que yo quisiera Pues Que ellos demuestren Realmente el nivel Que tienen Porque tienen mucho nivel Desgraciadamente Como es el mazoqueros Que estuvieron jugando Muchos En otro equipo Desgraciadamente No les tuvieron La confianza No les dieron los minutos Que realmente merecían Y aquí El equipo El equipo La verdad Yo lo sigo diciendo Y a lo mejor Está mal Como lo digan No sé Es de barrio El equipo es de barrio Entonces Estos muchachos Yo les tengo mucha fe A ellos La verdad Por eso es que el proyecto Está adelante Yo Quise Quise Ser el equipo Con pura gente De Guzmán Pura gente de Guzmán Afortunadamente Hay dos personas De Gómez Farías Que siempre nos han seguido Y ellos Son los que están Con nosotros Pero de ahí Para adelante Todos Todos son de Guzmán Y todos Se les tiene La misma confianza A uno Como al otro Y esperamos Hacer un buen papel Y que nos salgan Todas las cosas Muy bien La verdad Algo que quieras agregar Cristian Alguna invitación Que quieras hacer Nada Solo invitar A todas las personas Que nos apoyen Que nos sigan apoyando Y pues Que nos compran Rifas Cada que nos vean Y lo del partido Del sábado Que se hará A las 11 En la cancha La Antorcha Para que no falten Y vayan Y pues disfruten Del partido Que daremos Bien Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Es Milton Iván El alta Su servidor José Mario Castillo Siempre estaremos Aquí con Rueda El canal pendiente De este programa Rueda El balón Subtitulado Bien Chau ¡Suscríbete!